El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, visitaron las instalaciones de La Constancia, donde conocieron los procesos de producción y reciclaje, así como el proyecto de agua neutra que posee la empresa. Queremos, junto con el gobierno, una unión para poder amplificar las plataformas, tanto como desarrollo económico para la microempresa, y plataformas también de buscar comunidades mejores, un mundo más sostenible, los pilares de agua, energía, reciclaje, que son muy importantes para nosotros. Es un esfuerzo valiosísimo y habría que certificarlo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros aplaudimos cualquier iniciativa que vaya en pro de la conservación y la restauración de los recursos naturales, entonces creo que es un esfuerzo que hay que aplaudir. He conocido, además de los procesos de producción, cómo van un paso más allá en sus prácticas medioambientales, que son amigables al medioambiente, pero también en sus prácticas para promover el desarrollo de micro y pequeñas empresas. Los funcionarios atendieron la invitación con la visión de mantener un vínculo importante con las empresas del país. Además, reafirmaron el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele de fortalecer y aumentar la confianza del sector privado que estimula la inversión y generación de empleo.